Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir 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 Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. Ya. Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además 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 Ambulancia 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 Entre 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 Ángel 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 Enojado 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 Discutir 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 Alrededor 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 Asistir 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 ambos ambos además ambulancia ambulancia entre entre ángel ángel enojado enojado alguna alguna discutir alrededor alrededor asistir asistir despierto 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 malo 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 béisbol 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 baloncesto 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 bañera 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 baño 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 playa 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 por qué por qué por qué por qué volverse 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 detrás 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 despierto despierto malo malo béisbol 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 baloncesto 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 bañera 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 baño 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 playa 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 porque por qué por qué por qué por qué por qué volverse Volverse Detrás Creer 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 Pertenecerá 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Entre 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 En Contra En Contra En Contra En Contra Bloquear 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 Sangre 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 Soplo 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 G.J.Botar 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 Otro G.J.Botar G.J.Botar Otro creer creer pertenecer a pertenecer a junto a junto a entre entre en contra en contra bloquear bloquear sangre sangre soplo soplo embotar embotar otro otro audiencia 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 nadie 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 cualquier cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa de todas formas de todas de todas formas de todas de todas formas pedir disculpas 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 Apreciar. Descanso. 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 Brillante. 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 Traer. 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 Audiencia. Audiencia. Aburrido. Aburrido. Nadie. Nadie. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Apreciar. Descanso. 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 Calma. 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 Capitán. 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 animados. Dibujos animados. Efectivo. 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 Castillo. 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 Celebrar. 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 Siglo. 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 Cierto. 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 Barato. 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 Calma. Calma. Capitán. Capitán. Cuidado. Cuidado. Dibujos animados. Dibujos animados. Efectivos. Efectivo. Efectivo. Castillo. 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 Celebrar. 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 Siglo. Siglo. Cierto. 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 Barato. Barato. Escoger. 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 Círculo. Círculo. Círculo Círculo Clase 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 Inteligente 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 Subida 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 Costa 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 Recoger 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 Universidad 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 Peine Peine Cómodo 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 Círculo 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 Clase 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 Inteligente Energpe Tranquil Saúmed Subida al Estabilidad Cub salt Recién Hacera Esta brasera No de a fuego Cuarto es Recojer. Universidad. Universidad. Peine. Peine. Cómodo. Cómodo. Cómic. 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 Empresa. 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 Quejar. 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 Computadora. 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 Confundir. 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 Construir. 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 Felicidades. 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 Contiene. 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 Ajedrez. 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 Chino. 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 Quejar Quejar Computadora Computadora Confundir Confundir Construir Construir Felicidades Felicidades Contiene Contiene Ajedrez Ajedrez Chino Chino Continuar 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 Dubbo 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 Cuidadoso 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 Cueva 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 Claramente 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 armario 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 correcto 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 tos 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 contar 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 pareja 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 continuar continuar dubbo dubbo cuidadoso cuidadoso cueva 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 claramente claramente armario armario operario correcto 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 Tos. Tos. Contar. Contar. Pareja. Pareja. Valor. 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 Excepto. 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 Intercambiar. 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 Peligroso. 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 Melor. Muerto. El buen dicho. Tenis 346. Aconte עoric. dagu Does it have no weight? ético Recibe. Poeta se maify. Parabén frostく Querido. Delicioso. 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 Diccionario. 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 Valor. Valor. Excepto. Excepto. Intercambiar. Intercambiar. Crear. Crear. Peligroso. Peligroso. Oscuro. Oscuro. Muerto. Muerto. Querido. Querido. Delicioso. Delicioso. Diccionario. Diccionario. Diferente. 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 Difícil. 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 Diligente. 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 Dividir. 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 Doble. 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 Dibujar. 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 Durante. 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 Temprano. 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 Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Más. 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 Diferente. Diferente. Difícil. Difícil. Diligente. 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 Dividir. Dividir. Doble. Doble. Dibujar. 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 Ya sea. Más. Más. Desconcertado. 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 Ingeniero. 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 Suficiente. 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 Entrar. 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 Entrada. 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 Escapar. 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 Incluso. 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 Siempre. 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 Esperar. Esperar. esperar esperar podría 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 desconcertado desconcertado ingeniero ingeniero suficiente suficiente entrar entrar entrada entrada escapar escapar incluso incluso siempre siempre esperar esperar podría 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 gatear 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 corona 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 diario 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 fecha 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 Diseñador 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 Octavo 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 Diferencia 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 Dinosaurio 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 Mareado 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 Deseo 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 Diario. Diario. Fecha. Fecha. Diseñador. Diseñador. Octavo. Octavo. Diferencia. Diferencia. Dinosaurio. Dinosaurio. Mareado. Mareado. Deseo. Deseo. Polvo. 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 Cada. 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 Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Explique. 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 Exprimir. 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 Fracaso. 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 Famoso. 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 Culpa. 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 Temor. 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 Fiebre. 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 Polvo. Polvo. Cada. Cada. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Explique. Explique. Exprimir. Exprimir. Fracaso. Fracaso. Famoso. Famoso. Culpa. Culpa. Temor. Temor. Fiebre. Fiebre. Campo. 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 Llenar. 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 Encontrar. 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 Primero. 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 Cijar. Cijar. Fijar. Fijar. Piso. 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 Seguir. 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 Exterior. 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 Olvidar. 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 Perdonar. 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 Campo. Campo. Llenar. Llenar. Encontrar. 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 Primero. Primero. Fijar. 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 Piso. 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 Seguir. Seguir. Exterior. Exterior Olvidar Perdonar Cuarto 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 Ganancia 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 Obtener 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 Regalo 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 Dar 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 Globo 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 Pegamento 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 Gol. Bueno. 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 Grado. 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 Cuarto. Cuarto. Ganancia. Ganancia. Obtener. Obtener. Regalo. Regalo. Dar. Dar. Globo. Globo. Pegamento. Pegamento. Gol. Gol. Bueno. 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 Grado. Grado. Graduado. 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 Hierba. 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 Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Gain. Crecer. 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 Guía. Guía. Guía Guía Gimnasio 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 Hábito 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 Mitad 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Cosecha 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 Graduado Graduado Hierba Hierba Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Crecer 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 Guía 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 Gimnasio 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 encargarse de cosecha favorito favorito simpático 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 frustrar 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 promover promover garaje garaje pañuelo pañuelo odio odio oír 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 cielo 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 oír 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 OIR CIELO PESADO ESCONDER ESCONDER EXCURSIONISMO 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 HISTORIA 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 HOBBY 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 VACACIONES VACACIONES HONESTO 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 Hambriento Hambriento Prisa 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 Gerir 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 Sí 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 Esconder Esconder Excursionismo Historia 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 Hobby Hobby Vacaciones 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 Honesto Honesto Hambriento 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 Gerir. Sí. Sí. Importante. 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 Introducir. 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 Isla. 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 Tarro. 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 Trabajo. 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 Unirse. 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 Solo. 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 Mantener. 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 Cocina. 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 Saber. 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 Importante. Importante. Introducir. Introducir. Isla. 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 Tarro. Tarro. Trabajo. Trabajo. Unirse. Esla. A. Sólo. Mantener. Mantener. Cocina. Cocina. Saber. Saber. Lago. 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 Idioma. 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 Lavandería. 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 Perezoso. 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 PEREZOSO PRESTAR 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 DEJAR 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 LÍMITE 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 LÍNEA 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 ESCUCHA 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 DOLOR DOLOR DE CABEZA LAGO LAGO IDIOMA 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 LABANDERÍA 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 PEREZOSO 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 PRESTAR PRESTAR DEJAR PRESTAR DEJAR LÍMITE 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 LÍNEA 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 ESCUCHA 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 Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Helicóptero. 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 Abrazo. 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 Ignorar. 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 Dentro. 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 Interesante. 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 Laico. 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 Vida. 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 Solitario. Solitario Mucho Suerte Helicóptero Abrazo Ignorar Ignorar Dentro Interesante Interesante Laico Laico Vida Vida Solitario Solitario Mucho Mucho Suerte Suerte Máquina 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 Manera 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 Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Mayo 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 Media 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 Medicina 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 Mencionar 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 Medio 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 Máquina Máquina Manera Manera Marzo Marzo Mercado Mercado Casar Casar Mayo Mayo Media Media Medicina Medicina Mencionar 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 Medio Medio Mente 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 Perder 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 Dinero 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 Movimiento 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 Película 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 Debe 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 Uña 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 Necesitar 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 VECINO 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 MENTE MENTE PERDER PERDER MOMENTO MOMENTO DINERO DINERO MOVIMIENTO MOVIMIENTO PELÍCULA DEBE 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 UÑA UÑA NECESITAR 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 VECINO VECINO NERVIOSO 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 NUNCA NERVIOSO 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 Agradable Ruidosamente Darse cuenta Darse cuenta Océano Océano Petróleo Petróleo Una vez Una vez Una vez Himán 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 Nervioso Nervioso Nunca Nunca Periódico Periódico Agradable Agradable Ruidosamente 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 Darse cuenta Darse cuenta Océano 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 Petróleo 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 Agradable Petróleo Milagro 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 Ordenado 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 Ruidoso 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 Nada 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 A menudo 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 orden propio 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 partido partido medida medida milagro ordenado 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 ruidoso 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 nada nada a menudo a menudo solamente solamente orden orden propio propio paquete 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 dolor 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 par 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 palacio 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 pasar 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 paz, 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 perfecto, perfecto. Imagen, trozo, 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 trozo. Piloto, piloto. Paquete. Paquete. Dolor. Dolor. Par. Par. Palacio. Palacio. Pasar. Pasar. Paz. Paz. Perfecto. Perfecto. Imagen. Imagen. Trozo. Trozo. Piloto. 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 Plato. 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 Poema 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 Patata 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 Práctica 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 Preserir 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 Premio 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 Público 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 Jalar 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 empujar plato plato poema poema patata patata práctica práctica preferir preferir premio premio público público jalar alumno alumno empujar empujar trimestre 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 rápido 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 tiempo, bastante, 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 carrera, carrera. Aumento, 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 aumento. Leer, 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 grabar. Grabar, grabar, grabar. Desperdicios, desperdicios, desperdicios. Desperdicios, reparar. 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 El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. Trimestre. Trimestre. Rápido. Rápido. Bastante. 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 Carrera. Carrera. Aumento. Aumento. Leer. Leer. Grabar. Grabar. Desperdicios. Desperdicios. Reparar. Reparar. El respeto. El respeto. Opuesto. 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 Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Pasado. 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 Persona. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Estanque. 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 Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Privado. 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 Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Restaurar. 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 Opuesto. Opuesto. Fuera de. Fuera de. Pasado. 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 Persona. Persona. Por favor. Por favor. Estanque. Estanque. Oficina postal. 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 Restaurar. Regreso. 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 Rico. 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 Rodar. 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 Rosa. 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 Grosero. 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 Vela. 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 Salado. 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 Arena. 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 Salvar. 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 Programar. 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 Regreso Regreso Rico Rico Rodar Rodar Rosa Grosero Grosero Vela Vela Salado Salado Arena Arena Salvar Salvar Programar Programar Ciencia 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 Rasguño 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 Segundo 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 Parecer 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 Frase 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 Servir 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 VARIOS 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 DEBERA Debera. 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 Forma. 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 Compartir. 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 Ciencia. Ciencia. Rasguño. Rasguño. Segundo. Segundo. Parecer. Parecer. Frase. Frase. Servir. Servir. Varios. 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 Debera. Debera. Forma. Forma. Compartir. Compartir. Estante. 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 Brillar. 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 disparar 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 corto 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 gritar 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 espectáculo 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 tímido 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 firmar 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 silencio ya que ya que ya que ya que ya que ya que estante 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 brillar 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 disparar 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 corto 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 gritar 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 Silencio, silencio, ya que, ya que, señor, 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 sentar, 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 sentar sexto 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 tamaño 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 omitir 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 dormir 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 suave 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 así que así que así que así que así que suelo 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 áspero áspero señor señor sentar 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 sexto 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 tamaño tamaño o omitir 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 dormir 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 suelo 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 áspero 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 saco 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 venta 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 asustado 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 Séptimo 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 Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Algún lado Algún lado Algún lado Algún lado Pronto 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 agrio 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 espacio 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 habla 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 saco 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 venta venta asustado 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 séptimo 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 alguna cosa alguna cosa alguna cosa algún lado algún lado pronto pronto agrio 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 espacio espacio habla habla gastar 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 araña 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 juntado 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 gastar 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 Paso Paso Todavía 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 Extraño 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 Huelga 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 Estúpido 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 Gastar Gastar Araña Araña Juntado 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 Estar Estar Estación Estación Paso 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 Todavía 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 Extraño 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 Huelga 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 Estúpido Estúpido Tal 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 Soleado 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 Suministro 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 Dulce 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 Oscilación 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 Mesa 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 Tomar Gusto 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 Sí Ensenar Enseñar Enseñar. Que. 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 Tal. Tal. Soleado. Soleado. Suministro. Suministro. Dulce. Dulce. Oscilación. Oscilación. Mesa. Mesa. Tomar. Tomar. Gusto. Gusto. Enseñar. Enseñar. Que. Que. Teatro. 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 Ladrón Pensar 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 Esta 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 Aunque 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 Mediante 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Lanzar Lanzar Corbata 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 Minúsculo 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 Teatro Teatro Ladrón Ladrón Pensar Pensar Esta 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 Aunque 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 Mediante 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Lanzar 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 Corbata 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 Minúsculo 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 Camsado 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 Juntos 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 Lengua 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 Tema 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 Barrer 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 Lágrima 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 Estas También 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 Excursión 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 Pueblo 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 Cansado Cansado Juntos Juntos Lengua Lengua Tema Tema Barrer Barrer Lágrima 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 Estas Estas También También Excursión 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 Pueblo Pueblo Tradicional 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 Viaje 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 tesoro 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 problema 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 confianza 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 dos veces dos veces dos veces dos veces paraguas 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 entender 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 trastornado 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 útil 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 tradicional tradicional viaje 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 tesoro 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 problema 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 confianza 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 dos veces dos veces dos veces los amigos los 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 valores son ganas valioso 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 basto 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental ver 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 espere 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 pared 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 querer 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 nosotros 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 vestir 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 que 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 valioso 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 basto 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 pasta dental pasta dental pasta dental mal 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 ver, espere, espere, pared, pared, querer, querer, ser, nosotros, nosotros, vestir, vestir, qué, qué, dónde, 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 cuál, 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 por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, será, 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 sin, sin, sin sin preguntarse 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 hilo 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 joven 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 cebra 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 stebra cebra 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 cebru ce ce c lo Hilo. Joven. Joven. Cebra. Cebra. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Dolor de muelas.